¡Ja, ja, ja! ¡Continuamos! ¡Ay, nos encantó tenerte de visita en nuestra casa! Ya nos gustó esto de andar de un lado para otro. Y se me está ocurriendo algo. Ahora que conocemos la voz horizontal y vertical, tenemos que seguir practicándolas. Pero esto sería aún más divertido si nos vamos de safari a explorar mientras vocalizamos. ¿A poco nos tiene genial? ¿Nos vamos? Un día en la selva caminando sin parar buscando una jirafa o un chango juguetón pasar muchas horas no paraba de gritar pero mi buena suerte comenzaba a funcionar mirando hacia lo lejos, qué sorpresa y qué emoción una hermosa jirafa junto a un árbol se acercó ¡Jirafa! 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 Y cuando fue mi sorpresa que de un árbol se colgó un chango muy gracioso con la larga y muy viento mirándome a los ojos me entregó su corazón y en medio de la selva comenzamos a bailar el chango me abrazaba y todo el cuerpo se rascaba y el árbol que encontraba se subía y se bajaba chango 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 Si te gustó este video dale like También síguenos en redes sociales porque encontrarás contenido exclusivo Y no olvides suscribirte al canal para que formes parte de Voice Project Kids ¡Nos vemos pronto!